Escuadrón suicida de un avión me aviento arriba Los cuatro en paracaídas listos pa' la cacería En las casas caen arriba municiones y armas pilas Efectivo adrenalina listos pa' la cacería Ya tocamos tierra todos manténganse alertas Juntos haciendo estrategias que los enemis tan cerca Disfrácense de inmediato los barrets los M4 Las granadas los E4 cobran la espalda muchachos Voy luteando por las casas no se ven muy buenas armas Aquí tengo diez mil lanas me descacho con las armas Ya les tengo una propuesta por el aire y también tierra Cuatrimoto y helicóptero ahora si les damos guerra Revisamos el perímetro activado el drone verídico No vio nada raro en físico ya subanse no sean cínicos Precabidos en el aire nos derriban y expulsarse En la cima en la montaña a campear con el sniper Con UAV nos radiaron con el GOV se la pelaron Que buen plan utilizamos saben bien no estamos mancos Los disparan no los miro ya tenemos dos heridos Tú cúbreme y lo revivo con la MAC les pego tiros Bulac para fracasados somos vergas no tarados Las tres placas aún las traigo firme sigo circulando La libramos ya la hicimos liquidado el otro equipo Miren que daba uno vivo lo aseguren con la kilo Chicos truchas en combate cayendo dos cajas arre Mientras les comparto parque tumbiados tiro por viaje Toma el barret y bazooka dos boludos a la escucha A explotar los que no huyan aquí vamos a darles lucha Ya tomé una camioneta montense parte trasera Ordenadas vengo cerca donde es la zona de guerra Llegó el apoyo muchachos cayó el equipo contrario Pero aquí corroborando vi huellas de un par de changos Las zonas están cerrando quedan menos de un minuto Ahí dentro de la cabaña creo que alcance a ver un bulto Ven ven disparen con todo no veo nada por el humo Ahí va salió chicoteado luego denle 4-1 Quedan 8 jugadores bien equipo vamos recio Nos disparan desde lejos que gustarles ser camperos Tenemos un par de heridos resultaron del equipo Rivales ya los ubico del franco jale el gatillo Muy bien ya quedamos tabla somos dos pa' dos ya cambia Ahorita que haya una chance revivirlos y venganza Enemigos están cerca van huyendo a la cabaña Vete y corre a la montaña yo arrastrándome a la hazaña Los ubique a 20 metros puedo escuchar las pisadas Arrojaré una granada y como arañas fumigadas Detoneo muy de fragmenta con la grau tirando balas Mi compañero blanqueaba con acá los derrotaba No pudimos revivirlos pues de plano no pudimos Pero nos la discutimos bravo bien jugado equipo Escuadrón suicida de un avión me aviento arriba Los cuatro en paracaídas listos pa' la cacería En las casas caen arriba municiones y armas pilas Efectivo adrenalina listos pa' la cacería Y ahí quedó compa Ezequiel Marchiwi Y Grupo 360 Pa' que sepan vergas